Mira, Ravelo, siguen las filas en Popeye. ¿Siguen las filas? Sí. Anoche me compartieron un video y le daba la vuelta a lo que es. Tú sabes, la calle que te lleva, que es la de Universal, Grupo Universal, donde está el edificio. Toda esa calle bordeada dando vueltas, que es la Churchill. Es que son varias esquinas. Sí. Varias cuadras. Porque los carros... ¿Cuántos carros caben en una cuadra? ¿Cuatro? ¿Cinco? No creo que quepa más de ahí. Por eso digo, las filas en los carros hacen más bulto. Sí, claro. Porque cuatro carros es una cuadra. Pero ahí tú te das cuenta también cuál es el público que está yendo a probar Popeye. Un público clase media que está yendo ahí y por eso va en carro. Así es. Eso es todo. Pero nosotros... Déjame decirte. Nosotros los dominicanos tenemos... A ver. No es quitándole el impacto que ha tenido la llegada de la marca a la República Dominicana. Pero nosotros en nuestro país tenemos la costumbre de que regularmente estas franquicias de impacto, porque le pasó en su momento a Pizza Hut, le pasó en su momento a Wendy's, de que se hicieron largas filas cuando llegaron al país. Pero era en otra época. Era en otra época. No había nada. Cuando Pizza Hut llegó aquí, aquí no había nada. No. Pizza Hut es la universidad de las franquicias dominicanas. Sí. ¿Cuánto año llegó Pizza Hut? En el año 92. En el año 92. Sí, de verdad, no había nada. No había nada. Claro que iba a ver. No había nada. Esa fue... No fue la primera, porque yo sé que... ¿Tenía celular ya en el 92? Yo creo que sí. Sí. Yo tenía celular ya en el 92. Víper seguro. Sí. Yo tenía mi Víper. No, Víper seguro. Celular, creo... Celular, creo que... Si no me lo acababan de dar... No era todo el mundo que tenía celular, ¿eh? No, no, no. Pero que trabajábamos en Mercado, nosotros éramos jefes. Nosotros éramos jefesitos en Mercado. Yo tenía que tener el celular obligado. Nosotros tenemos... Ustedes tienen unos añitos heavy. Son 50. Pero vean. Son 50 en la costilla, papá. Pero vean acá. Es que nosotros no nos lo quitábamos los años. Bueno, cuando Pizza Hut llegó al país, no había franquicias estadounidenses instaladas en el país. Fue la primera. Se había instalado KFC en un tiempo y fracasó. Luego vino Pizza Hut y se estableció hasta el día de hoy. Es la franquicia que de manera ininterrumpida más tiempo tiene en este país. Sí. Por mucho. Luego vino Wendy's en una primera etapa. En una primera etapa. Se instaló en el Aeropuerto Internacional de las Américas. Que generó un impacto gratísimo. Y ahí la gente hacía giras para ir al aeropuerto a comer Wendy. Sí. Gira. Nos montábamos dos carros. Seis gente por carro. Y arrancábamos. Que eso era lejísimo el aeropuerto. Eso era la salida del día. Eso era lejísimo el aeropuerto. Ahora no, el aeropuerto está allí porque todo es percepción. Nos íbamos dos vehículos llenos de gente para Wendy del aeropuerto. A comer en Wendy del aeropuerto. Después Wendy instaló una sucursal. Además de la del aeropuerto. En la avenida Atarazana. Sí. Y ahí fuimos también. Esa era de dos pisos, ¿no? Claro. Porque abajo estaba caja y producción. Y arriba era que estaba la mesita. Sí. Después instalaron una en la 27 de febrero, que luego la retomaron ahora, que está aquí al lado de la plaza central. Ese local que está ahí. Y aquí donde está Drinks to Go, en la avenida Tiradentes, ahí había un Wendy también. En ese momento hubo un problema de administración. El grupo que administraba a Wendy no lo supo manejar. Hubo creo que también un desfalco ahí incluido. Si la memoria no me falla. Y Wendy se va del país. Y entonces, quien lo trae de nuevo, el grupo Raya, que es quien lo maneja hoy día, siendo la franquicia favorita de los dominicanos en lo que respecta a hamburguesas. Así es. Entonces, ahí está. La historia está ahí. Pero lo que quiero decir es que el impacto que ha causado Popeye tiene más valor. Porque es que hay muchas franquicias hoy día. Y habiendo tantas franquicias, causar ese impacto, me dijo un amigo tuyo, que es de los que ha manejado la campaña de expectativa y la estrategia de comunicación. Ellos contrataron un influencer. Y fue y grabó un video. Y ese video llevaba ya 300 mil views. Orgánico. Entonces, ahí hay un buen trabajo de estrategia y de comunicación. Excelente. Mira, antes de irnos, quiero agradecer a los amigos de Claro y a los amigos de Motorola por el envío de este móvil. Este Motorola Razr 40 Ultra, que es el tope de gama de los foldables, de los plegables de la marca Motorola. Vamos a estarlo probando. Para mí es de los más bonitos del mercado. Con una pantalla impresionante de 3.6. Vamos a estar haciendo pruebas de 5G con Claro. Vamos a estar probando la versatilidad de este importante equipo recién lanzado hace poco por la marca en esta unión, en esta unión de Claro y Motorola. Así que agradecer el color magenta porque tiene una unión con Pantone. Y está precioso el celular. Ya adelantado, vamos a estar haciendo videos de desempaquetado. Vamos a estar, para que ustedes vean, primeras impresiones, todo eso. Y vienen muchas cosas buenas con relación a este celular. Así que gracias a Motorola y gracias a los amigos de Claro por este gran equipo. Así que vamos a una pausa comercial y al retorno venimos con nuestra primera sección del día de hoy. ¡Gracias!